Se parece mucho a Visual Studio Code, es prácticamente idéntico. Vamos a ver si funciona el autocompletar, voy a crear mi widget, ahí está, el ST y me muestra el autocompletar de estos widgets. Gente, hace unos días Invertase anunció un nuevo producto, para los que no conocen Invertase, Invertase es una empresa que se dedica a crear herramientas de desarrollo, ha colaborado mucho con Firebase, PowerFlutter y muchas otras más, pero Invertase ahora ha creado una herramienta que nos va a ayudar mucho y se llama Zap. Ahora voy a mostrarles de qué trata Zap, pero antes quiero comentarles de, seguramente cuando ustedes han intentado dar charlas o han intentado enseñarle a alguien a programar en Flutter, han tenido el problema de que tienen que instalar el SDK, tienen que instalar el entorno de desarrollo y todas las dependencias que requiere para poder recién enseñarle Flutter. Me ha pasado a mí como experiencia cuando estuve dando una charla en Guatemala, mi charla era práctica, entonces los alumnos entraron al salón y ninguno tenía instalado Flutter, perdimos como media, 40 minutos mientras instalaban y mientras yo iba explicándoles lo que hacía, pero obviamente ellos no podían probarlo, así que esta es una excelente herramienta para solucionar este problema. Y ustedes dirán, oye, pero ya existe el DartPad, que es una herramienta similar. Sí, el DartPad cuando yo también di la charla no existía, pero el DartPad ayudó mucho a los desarrolladores y a los profesores para que puedan enseñar sin tener instalado Flutter, pero es una herramienta muy limitada, todo ocurre en el browser obviamente, pero como les dije, no tiene todas las bondades que ahora ofrece Zap, que viene a solucionar ese problema. En el DartPad sí, podemos crear una aplicación, podemos probarla, pero no ayuda el autocompletado, es muy pobre, el tiempo de respuesta es muy lento, no podemos incluir packages, o si podemos solamente son contados. Ahora les presento Zap. Ok, primero vamos a ver lo que ellos dicen en su página. Dice, anuncian Zap, un ambiente en el browser para crear aplicaciones Flutter. Genial, todo lo que puedes hacer, compartir código, puedes prototipar rápido, puedes crear y reproducir bugs, hay un video de donde explican cómo funciona. Aquí está lo genial, que puedes incluir cualquier package, obviamente que soporte web, porque estamos programando web, pero esto te abre un montón de puertas, porque ya casi la mayoría soporta web. Y esto también me parece alucinante, que podemos tener el autocompletado de un entorno de desarrollo del cual usamos normalmente. Y esto es en Early Access, todavía no todos tienen acceso, tienen que registrarse para que les llegue la invitación. Ya tengo la invitación, así que voy a probar rápidamente cómo funciona esto. Ahora sí, vamos a probarlo. Y entré a Zap.ram, Early Access. Tienen que entrar ahí y tienen que anotarse la lista. Como yo ya estoy registrado, ya me cargó inmediatamente. Y la primera impresión es que se parece mucho a Visual Studio Code, es prácticamente idéntico. Acá tengo mi simulador al costado, voy a agrandarle un poco la fuente para que puedan ver bien. Y a la izquierda están el explorador de archivos, los cambios que hice y búsqueda. Entonces, aquí una descripción del proyecto y del entorno que está usando. Voy a grabar para que ustedes vean qué va a pasar. Está haciendo un fork internamente. Y aquí ya puedo ponerle el nombre, Flutter My Project. Pueden ponerle el nombre y guardarla. Entonces esta URL va a ser de ustedes, Save. Miren cómo la URL va a cambiar. Y ya, ustedes pueden retomar este proyecto con la misma URL después. Aquí también tiene opciones para cambiar el tema. Si ustedes son fan del tema Live, oh, mis ojos. Y yo voy a volver al System, el cual es Dark. Y todo perfecto hasta ahí. Los widgets, normalmente cuando presione el botón, lanzo una excepción. Veamos, me salió la excepción que está mostrando aquí. Vamos a ver si funciona el autocompletar. Voy a crear mi widget, ahí está. El STI me muestra el autocompletar de estos widgets. Voy a crear un Scaffold. Scaffold, ahí está. Me autocompleta los atributos que tiene. Aquí lo puse mal. Ajá. Hay algunos que tardan un poco, pero sí lo hace. Ahí me autocompleto todos los campos que tiene. Lo que sería genial, saben qué sería, que pueda entrar a navegar a ver qué tiene el Scaffold. Uy, lo tiene. Eso está muy bueno. Me está abriendo el código fuente de Scaffold, que es lo que normalmente cuando leemos y queremos ver si una propiedad existe o no. Está genial, uy, ya le quería cerrar como el Visual Studio Code, pero ahí no puedo. Entonces, si quiero cambiarle algo para que vean que está funcionando, voy a probar con Flutter el logo. Parece que no lo tiene en su autocompletar. Está en un Early Access, así que hay que entenderlo. Está muy bueno. De todas maneras es gratuito. Voy a presionar esto y debería estar creando el proyecto, bueno, perdón, y debería estar actualizando los cambios y está genial, ¿no? Entonces, ya tengo aquí mi logo de Flutter, puedo cambiar el simulador y esto me ayuda mucho, ¿no? Cuando quiero enseñar, cuando quiero practicar, cuando quiero hacer algo rápido en Flutter. Ok, una de las cosas interesantes que tenía era el debugger que ellos mencionan. Entonces, ¿cómo probamos eso? Aquí cuando presiono el botón hay un print y voy a crear una variable que tenga el valor 200. Miren que me sale hasta esta linterna, el foquito en el cual me sugiere, ¿no? Que puedo remover esta variable que no se usa o ignorar, usar una regla para ignorar esto. Pero lo voy a dejar ahí y voy a llamar al método debugger, que es de DartDeveloper. Entonces, lo que voy a hacer rápidamente es, estoy en el Chrome, abro el Developer Tools y lo que me abre es esto. Simplemente presiono este archivo y voy a presionar el botón y miren lo que va a suceder. Automáticamente se queda en donde puse debugger y aquí a la derecha pueden ver ustedes los valores. En este caso tengo un value de 200 asignado y ustedes pueden revisar ahí o hacer debug de más cosas. Entonces, está genial esto. Y también otra de las cosas que tenía era el tema de package, ¿no? Aquí le agregué un provider solamente para probar. Le puedo agregar un get o get, nada más es creo. Aquí presionamos el pub get que está arriba y lo que hace es traer la dependencia y ya se puede usar, ¿no? No quiero entrar en detalle a esto de los packages y todo. Simplemente tienen que tener soporte web, como decía. Pero quiero mostrarles este ejemplo que lo tengo en solo lectura porque ellos lo han creado. Ellos han compartido un enlace en el cual están usando un package que es Device Preview. Y miren lo que vamos a ver ahora, que tenemos el simulador a la derecha. Están usando el package aquí. Miren, a la hora de lanzar la aplicación, cómo se usa este package, Device Preview. Voy a cambiar ahora el dispositivo que estamos usando, un iPhone SE. Está como que simulando el tamaño y entonces nosotros podemos ver ahí cómo queda. Esto es genial, ya que podemos usar cualquier tipo de simulador sobre el browser encima. Usando un package que es Device Preview. Y podemos ver lo que estamos haciendo desde otro dispositivo. Entonces lo voy a dejar en iOS, el iPhone 13 mini y ahí está. Entonces esto está genial para probar Responsive también y todo eso. No se olviden que la sección de miembros está habilitada. Puedes el miembro con solo un dólar al mes. Y tienes acceso a todos los lives que hemos hecho en el cual he ido enseñando ciertas cosas sobre Flutter. Los lives que siempre hago son libres para todos. Al día siguiente lo que hago con el live es pasarlo a la sección de miembros para que pueda visualizarlo y el canal no se llene de tanto spam de lives. Así que también voy a estar subiendo contenido exclusivo solo para miembros. Así que si se animan, genial. La verdad es que me ha sorprendido este Zap. Espero que ya llegue a todos los usuarios y puedan probarlo. Déjenme en sus comentarios si quieren que haga un live sobre esto para interactuar con ustedes y podamos explorar esta herramienta más. Simplemente ustedes dejan preguntas. Pueden probar el Zap haciendo esto, haciendo esto y lo puedo probar. Dejen en sus comentarios si les gustó, no se olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video.